Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Chumón, todos estamos en un nuevo video para el canal de Querétaro por el Mundo. El día de hoy no nos compraron ni un sobre, ni dos sobres, sino nos compraron una cajita. Bueno, el día de hoy vamos a abrir sobres de la cajita. Ya abrió otro Luis. Bueno, ya vamos a abrir. ¡El papi! ¡El papi! Yo soy el hija del centro, porque los de centro son los problemas. Yo voy a poner... ¡Muchas chuchuras! ¡Eso vamos! ¡No me da nada allá! ¡Roberto Lejuan 2! ¡Es Lejuan 2! ¡Y es el número... ¡No! ¡Alzoni! ¡Oh no, mamá! ¡Me tocó una de España! ¡Me tocó una de España! ¡Ocho! ¡Ya la vamos a España! ¡Sí! ¡Me lo gusta! Bueno, lo que no saben es que... Falta al gusto la ocho. La ocho para llenar España. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué hace eso? Uno se me quedó mirando aquí. No sé. Pero vamos a abrir otro sobres. ¡Chin! ¡Mira, cariño! ¡Ah! ¡Uno es nuevo! ¡No, ya lo teníamos! ¡No, eso no lo he dado! ¡Creo! ¡No sale! ¡No sale! Habla con tranquilidad para sellárselos a los... ¡Mira! ¡No se tata! ¡Chin! ¡Solo me vinieron cinco! ¡Miren! ¡Dejale que te ha robado épicamente! ¡Ay! ¡El equipo de... ¡Messi! ¡Ay, no se tata! ¡No se tata! ¡No se tata! ¡No se tata! ¡No se tata! ¡Y el último! ¡Cuidado! ¿El último para ti? ¡No, el último para ti! ¡Uy, no! ¡Uno de Brasil! ¡Genial! ¡No lo conozco! ¡Es el de Israel! ¡Alguien de México! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ya tenemos como... ¡Un millón de estos! ¡Están un millón de estos! ¡¿Dónde es esto?! ¡A ver! ¡Estos! ¡Sí! ¡De la marca! ¡Y el último este! ¡¿De verdad?! ¡El equipo de acuerdo! ¡Genial! 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 ¡Se me ha hicieron uno de estos... De estos todos estos sobres ¡No nos tata extra! ¡Voy a super jugo y les digo que me debo tata extra! ¡No, no! ¡Ok! ¡Miren este estaría! ¡Sí, no hay Messi! ¡Oh! ¡José Andrés Messi me salió! ¡Es que es el de tu papá! ¡Perdad! ¡Papá! ¡Me salió Messi! ¡Está una para abrirla yo! ¡Está yo que no teníamos! ¡Perdón, carnales! ¡Le voy a llevar uno a mi tía! ¡Otra vez me tocó a Lionel Messi! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Ya tenemos! ¡Neymar Junior XD! ¡Ya tenemos tres Messi! ¡Es que es Messi! ¡Me voy a enseñar! ¡Ojalá que nos salga Cristiano Ronaldo! ¡Si no voy a estar enojado también! ¡Ya vamos más! ¿Qué pasa si no sale Cristiano Ronaldo? ¡Le reclamó la tienda! ¡Le salieron seis en un sobrecito XD! ¡A casi miro! ¡Sí! ¡Tengo a casi miro! ¡Ay! ¡Me asusté la de Portugal! México ¡Quince! ¿Qué? ¡Solo me vinieron cuatro! ¡Ah, no! ¡Cinco! ¡Mierde el Messi, Chema! ¡Es que otra vez yo andé! ¡Te imaginas que aquí está otra vez yo andé! ¡Muchinando! ¡Se me pegó! ¡Me prego! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me salió otra de Portugal! Bueno, carnales, aquí se ve Bueno, si se pregunta por loco ¡Mamán Andrade es que! Bueno, si se pregunta por loco ¡Mamán Andrade es que está allá! ¡Está en una cena familiar! ¡Y me he comprado esto! ¿La carnita? ¡No, casi mi serio! ¡El logo! ¡Por favor! ¡Confía en ti solito! Mira, yo voy a ver la que me van a dar Este... ¡Oh, lo que sea! ¡Bebecito, bebecito! ¡Alperate! ¡Que si llegamos a la casa por a... ¿Quién es? ¡Por las P! ¡Ay no! Pensaba que era... ¡Un negro! ¡Perdón por ese comentario racista! ¡Ahora, aquí voy a dejar la... ¡Venga! ¡Pedro Miguel! ¡Oh! ¡Es Pedro! ¡Ah no! ¡Ah no, no es Pedro Miguel! ¡Nada chulo! Voy a elegir esta No, salieron de conocido Salieron estas Ahorita que... Ahorita que les sale... Ahorita que tiene a Cristian ¿Qué? Ahorita que la grabas ahorita David 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 Oye, pero de hecho la persona está... Apúrate Tiago Silva sí lo conozco ¿Salió Tiago Silva? ¡Ay! Yo no le conozco a nadie ¡Ah! ¡Estoy saliendo, bro! ¡Luca Modric! ¡Argo de cuadros! ¡Luca Modric! ¡Oh! 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 ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese sí, ¿no? No, chico! No, chico lo conozco Te coge el otro robo De lo único ¡Pedri! ¡Me salió Pedri del Barcelona! Checo Coyate ¿Coyate? ¡Coyate? Bueno, Vale va a estar Rambiando sobre también ¡Moder! 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 Chema! ¡Me tocó esto seguido El equipo Y el escudo ¡Chin, chin, chin, chin! ¡No me salió! ¡Uruguay 6! ¿Los van a abrir todos? Sí, lo vamos a abrir todos ¡Mierda! O-M-G Bueno, me salió un escudo Ay, no me salió Cri que era Robert ¡Chale! ¡Solo me vinieron 4! ¿Esto? Es una... Es una bolada No ¿Canadá? Va a correr A ver, reforción Oye, pero tienes un calvo ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? 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 No sé que era una derrota Me encanta ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y salió algo de Portugal? ¿Pero qué? No, Portugal 18 ¡27! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muy bien! ¡Y a mí el pantalón! ¡Y a mí el pantalón! ¿El escudo de Portugal, por lo menos? ¡Papetidos! ¡Mira! ¡No me ha salido Robert Lewandowski! ¡Y me faltan Robert Lewandowski! ¡Ja! ¡Mmm! ¿Qué pasa? Les imagina que me vienen en dos doradas en un sobre ¿E坐ando aquí? ¿Las doradas son estas? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, si se me han deseado! ¡No me falta! ¡Lo que digo no es verdad! ¡No me han salido hacernos! ¡No me han salido officers! ¡Ero es! ¡No me ha salido 있지만! ¡Ero es! ¡Iro es! ¡Jomoté! ¡Aosotros! Se equivoca otra vez. Sí, Carlos. El papá se hizo otra vez. Alamos que llevamos un montón y ni siquiera... A ver, yo paro de grabar y vuelvo a grabar para que se ataca. No, 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 no. A ver cuántos minutos ya... Ah, llevas ocho minutos. Y en todas las partes donde tenga... Ningún 8 y 2. No pune. Ojalá que el de este me sale que esté arrumado. Si no, voy a estar enojado. Me sale que esté arrumado. ¡Gana! Salimos de gana. Otra vez el jugador más joven. El jugador más joven que va a jugar en el mundial. Entonces se cae. ¡Héctor Moreno! ¡Sí! Ya, les voy a enseñar a Messi que me salió ahorita. No lo encuentro, no se me muestro. ¡No, Messi! 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 Me salió Pepe Me salió la tarjetita más épica Pepe Pepe ¿En serio? ¿Me salió Pepe? ¿A dónde se lleva? Matthew Ryan ¿Matthew? ¿A poco Matthew juega el muy bien? Bueno, vale Aunque no se vea Este es el jugador más joven que parece muy bien Aquí se entiende Este Neymar No, no te quedas Bloma, broma Quiero este Este ¿Ya llevamos 10 minutos sin que me diera cuenta? Bueno, hay que ya No, tranquilo Jogo Jogo Cofia a ti No, miren ¡Crucian! Ay, no se crean Oye, ¿tienen una bolsa ahí? Una ex Este chema lo voy a dejar hasta el final. Es de la suerte. Ahí está. Lo que es de la suerte era ese. No. Ay. Chema me tocaron seis en uno. ¿Qué gente es? ¡Di Mario Dios! ¡Sú! A ver. Ya ven, yo les doy suerte. Este me lo puedo pedir. ¿Tú ya tenías a este? Sí. Ah, entonces me lo puedo pedir. No, 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 no. Anto tiene dos. O tres, creo. ¡Yo tengo tres! ¡Oh, my God! Anto tiene como dos o tres, creo. Y yo por lo menos soy responsable. Bueno, le di a Vinny o Junior. No, es que a él se le rompió porque, o sea... Pero no se le... O sea... No va a salir de... Que ahí lo traía y de repente se empezó a romper. ¡Kylian Mbappé! ¡Mbappé! ¡Sí! ¡No se puede que nos haga Cristiano! Ya tenemos a la familia. A Messi, a Neymar y a Mbappé. Ábrela y pon ahí la... Yo vi Kylian Mbappé. Por la... Estadio, un chinchito de monstruo. ¿Tú era el que pedíamos? ¿Qué tal era el sorprendente que te vinieron cuatro y se te cayó Cristiano? Bien. Yo me la llevo la magia de la monstruo. ¡Extra! ¡Extra de roda! ¡Uy! 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 ¡Una extra! ¡Legend! ¡Ah! ¡Ay, no me salieron otra chiguera! ¡Chifa, yo voy por arriba de todo! ¡Soy de nuestro Legend! ¿Viste que aquí se habla de Cristiano Legend, no? ¿Te imaginas que me salvo un Legend ahorita mismo? ¿Qué es eso? A ver, acá abrí en dos, tres. ¡Ven, a ver! ¡No, no se noque! ¡Cristiano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la chila! ¡Es la chila! ¡Ja, ja, ja, ja! Abrí un sobra y me sacó un papel. Y había otro y me sacó una de estas. Bueno, si no saben es que ya... Yo no sé cuáles son las... ¡Ay, acá! ¡Es nuestra! ¡No, no, rama! ¡Anda abriendo a lo loco porque ya quiero una! Es que es una... A ver, déjame verla. Legend, sí, es Legend. ¡No, falta Robert Lewandowski! ¿Te imaginas que esa es la única extra que hay en toda la caja? ¿Qué tal y a mí me salió? Y yo ni siquiera sabía quién era. Tú de... ¡Ah, no! Me vale... A ver, ¿cómo se llama? Eh, Lewandowski. 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 ¿Es que tú traías la otra mitad? No, yo traía el... A ver... Ah, sí, es cierto. La otra mitad. Pero ahorita la buscamos, ¿no? La otra voy a buscar porque, miren, te las quiero enseñar a mis carnalitos. Sí, hermano, ahorita. Ya le volviste a todos los carnalitos. Pero recuerda que la vamos a quedar entre los dos. Por eso. Esa, bueno, que... Catorce. ¿Ese también es de la suerte y ese también? ¡Ay! ¡Ya ábrelos! Y la basura pula acá. O pula en una esquina, por lo menos. Ok. Sí, se me quedó una carpetita. México. Puto de mea, de no. Así es. Me salió un fail. ¡Un calvo! Me salió otro calvo, genial. Antes había un calvo sin barba. Sí, sí. Ese es muy raro. ¿Cómo viene este sobrito? ¿Qué salió? Es de Senegal, el equipo de Senegal. ¡Ay, me asusté! ¡Ay, me asusté! Creí que este era un robo de mi año. Chema, a mí me salió ese. ¡Me asusté! ¡No! ¿La cajita la reservamos? ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? Ahí podemos meter las repetidas y ahorrar más espacio. Ya se van a acabar, ni no me di cuenta. ¿Se imaginan que todas esas no nos sale Cristiano Ronaldo si era una ofensa para la mente? Si no nos sale Cristiano Ronaldo, voy a estar gris. Voy a dejar todo esto aquí y ahorita lo recojo. Porque aquí está... ¡Uy, el bombón, bombón, bombón! Yo había dejado tres y el tercero desapareció. Si no me sale... ¡Chale! Solo quedan tres sobres. Uno. Uno, dos, tres. Que salga que sea Ronaldo, si no voy a estar muy... ¿Qué? Ya perdoné. ¡Ay! ¡Valiste! Ah, sí, 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 ahí. Alan Franco. Ya no sacó. Ya que salí. No sé. Ya no la ca... Yo ni llanto. A ver, con perro mío creo que aquí están todavía tus sobres. ¿Cuál? Los sobres que tenías. No, ya sabía. Sí, no, ahora yo perdí la otra. ¡Oh, por Dios! Grita. Y no, ni que me... Bueno, casi no duró nada. Creí que iba a durar más. Y no, ¿qué es en eso? No sé. ¡Wow, wow, wow! Oye, ¿por qué los abrieron como desesperados? Oh, mira, me salió otro calvo. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Verdad? Bueno, esta es la que yo quiero más. Sí, es la más chida que hemos tenido. Solo nos falta tener. ¿Te imaginas equivocarse y pegar así? ¿Así? No. Un montón. Todas estas son tarjetitas. A ver. Cuidado, le voy a enseñar qué son. Nico, no, 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 no. Todo esto son tarjetitas. Son tarjetitas. A ver, quítate su mamá. ¿Cómo que mamá, don? Es la mejor que nos ha tocado. Es la mejor que nos ha tocado. ¿Y Cristiano Ronaldo? Pero este es Legend. ¿Qué, profe? ¿Prefieres alguien de Legend con Cristiano Ronaldo? Espérate. Cristiano Ronaldo, Legend. Espérate. Hay que buscar el combo, lo de... Diego J. No me di cuenta y me salió el equipo de Argentina aquí, ¿eh? A ver. A ver, chau. ¿Cuáles son los que tienes muy repetidos? No te los voy a regalar. No quiero que me les regales. Bueno, vamos a ver. Yo voy a buscar al Messi que me salió al inicio. ¿Me salió un Messi? Los que salieron épicos, vénganse conmigo. Sí. ¿Qué? Ay, Chema, píjate para allá. Sí. No encuentro a Messi. Oiga, no encuentro a Messi. No, yo no lo había agarrado porque... Necesito a Messi. Necesito a Messi. Messi. Chema. Messi. Déjame espacio. Dejame, papá, por qué va... A nuestro, a nuestro. Oiga, no encuentro a Messi. Déjame espacio. Ay, a Messi. El extra dorado. Quisiera si ahorita mismo viene Luis y te la rompe a la mitad. Y me dije, es de ching. A esta le doy unos brazos. Ay, qué miedo. Muy bien. Muy bien. Voy a romperle a su casa el cristiano. No, no. Estamos envidios. ¿Qué importa? No. Que nos quiten el canal. Ya lo vas a seguir hoy. ¿Sí? ¿Sí? Parece la que le dio el celular a mi papá. ¿Qué? Le vas a gastar su espacio. Bueno, ahí se ven. Que tengan buen día. Y ahora, y al siguiente video. En un shot, creo. O sea, como... No, el shot es de aquí. Oye, espérate. Adiós, carnales. Oye, espérate. Oye, espérate. Oye, espérate.